Estoy tomando toda la toda el día para que, bueno, pues, tratar de que no se me fuera la voz porque mañana tengo un evento ya más grande, así que, bueno, pues, estamos bien. Bueno, chavos, andamos buscando el salón. Esto fue trabajar un viernes. Está medio complicado todo esto porque no hay espacio. Parece que estamos en la ciudad de Nueva York. Pero hay parqueo. Andamos buscando lugar, espacio para parquearnos. Pero bueno, creo que es aquí. Así que vamos a ver primero el salón. Aquí es. Está bonito, pequeño, pero bonito. El problema es ver dónde nos vamos a parquear porque está complicada la cosa. Bueno, pues, hay que ir a checar el enjarro porque aquí está medio complicado con los tiques, así que vamos a checarlo, a ver si ya se lo llevó la grúa. Me parece que estamos hacia Nueva York, ¿eh? Está muy complicado para encontrar un parqueo de esos lados. Pero bueno, vamos a ver. Hoy trajimos el carro pequeño, un carro pequeño nada más. Nos trajimos la guajolota. Se quedó descansando porque mañana tenemos un viaje largo. Ya tenemos otro evento. Así que nos trajimos algo sencillo para que, bueno, pues, en esta bonita fiesta, pues, se viera genial. Algo pequeño, pero siempre, como he dicho, siempre elegante. Bueno, pues, ahora sí nos tocó medio retirado el parqueo. Y otra de las malas noticias es que otra vez la garganta. Ando con esa tremenda tos. Que, bueno, pues, vamos a darle a ver cómo amanecemos para mañana porque mañana tenemos un evento importantísimo. A ver qué tal amanecemos el día de mañana. Vamos a darle. Hay que abrigarse bien, muchachos. Chavos, hoy ya estamos ya casi, casi listos. Vamos a darle, vamos a darle. Bueno, pues, estamos arruinando ya los cables para tenerlos un poquito más ordenados y no se vea tanto cable regado. Ya casi, casi estamos finalizando. Algo pequeño, algo sencillo, pero bien bonito. Así que vamos a darle de una vez. Gracias. 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 Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, damas y caballeros. ¿Cómo naciendo? ¿Cómo se formaron? ¿Qué es la peste nada? ¿Qué es el camino? Así que esperamos unos momentos más. Damas y caballeros, vamos a darle un fuerte aplauso a Yesenia, Luna Luna y Kevin Durán. Los futuros papis. Muchos aplausos para que se escuchen nuevamente. Vamos a ir a nuestro baby shower. I really appreciate it. Bienvenida, gracias por venir. Oh, sorry, I'm nervous. So, I really hope that you guys have fun. Um, it's going to be a night full of... Así que damas y caballeros, cada mesita va a tener dos participantes, pero van a participar todos, ¿ok? La tercera, por favorcito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hasta el momento ya tenemos ganadores, vamos a ver. Ahí tenemos ganadoras, entonces. Aplausos, por favor, para la donna. Mesa número 7, salen invitados a pasar, acérquense. Algo feo. Chiquito, the nipple has to remain in the small hole, if you buy it in the nipple, you're out. ¿Ok? Toma que la tetera. Bueno, ya estamos llevando a cabo la segunda parte de los Juegos. Vamos por ahí. Vamos a esperar a que acaben sus juegos para después ponerles un poquito de música. Vamos a ver, ¿qué es lo que sepa? ¿Dónde están mis gentes de México? ¡Hace grito! ahora sí nos invitamos donde está la gente de Puebla aquí está como que están muy apagados a los que venimos esta bonita noche el último juego y luego vamos a tirar el onesie off of the bear y luego poner un diapero en y luego poner el onesie back on no, 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 todo el mundo de pie todo el mundo arriba gracias a Dios por esa linda pareja que hoy pues en unos cuantos días van a ser papás y no queda más que decirle que le echen todas las ganas así que de favorcito damas y caballeros la copita arriba a la cuenta de tres brindemos por la felicidad de Kevin y Yesenia y de ese futuro bebé a la cuenta de tres una, dos, tres salud cheers ahora sí me regalen un fuerte aplauso por favor para ellos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Así se trata, queremos que ya se la paso feliz y contenga esta bonita nación para que usted, pues, disfrute de esta bonita pieza, de Baby Shower, de Kevin, David y Yesenia. Así que, bueno, pues, estamos en caballero. Seguimos adelante con más música. Se nos dieron cumbia, venga a ser rico. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! Hay que llevar la pista, hay que llevar la pista, venga. ¡Todos parejitos, todos parejitos! ¡Altopórense porque la línea es más rápida! ¡Aquí se ve la velocidad, así que listos, eh! ¡Listos! ¡Nos vamos! ¡Listos! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa linda y hermosa colonia A ver a su gente, a sus abuelos A todos No te salgas gente de la luz de la puerta Le maten la mano A ver si hay varios eh Bueno pues ya en 30 minutos viene la agrupación Que no saben ya la tarima No Para ellos será como tres horas Si no se vayan a ir Vamos A ver a su gente A ver a su gente A ver A ver A ver A ver ¡Vamos! 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 ¡Lo hicimos! Aquí elaboramos el evento de esta noche. la verdad pues un poquito medio complicado porque ando nuevamente malo de la garganta estoy tomando todo el día para que bueno pues tratar de que no se me fuera la voz porque mañana tengo un evento ya más grande así que bueno pues estamos bien todos bien, nos vemos, muchas gracias